¡Hey hola! ¿Qué tal? ¿Cómo están chicos? Yo soy Vax y sean bienvenidos a un nuevo video del canal, sean bienvenidos a un nuevo video de FIFA 23 y continuando con las reviews de los jugadores, el día de hoy tenemos a una carta TOTS, una carta que no es de la Premier League, no pude hacer un buen rango en FUT Champions y solamente me dieron a Ramsdale, por lo cual no sacaré reviews de los jugadores de la Premier League, ya saqué a la carta de Robertson que fue de la comunidad, no fue de la Premier League, pero no sacaré review de la Premier League porque por tema de tiempo no podré probar a este Ramsdale y tampoco sacarle review porque es un portero, los porteros funcionan muy similares cada uno de ellos, voy a probarlo en conjunto de las reviews que se vienen porque van a salir dos reviews de esta plantilla, pero bueno, la carta de hoy no es Ramsdale, es la carta de Junior Chamadeau, es este jugador, una carta que tiene estadísticas interesantes, más de 80 en todos los apartados, pues es un Gullit Gang este jugador y así mismo es una carta muy polivalente, por lo cual quise probar a este jugador, quise elegirlo en la elección de Player Pick que está en este SBC, que está en un SBC para elegir a tres jugadores, revelaciones de las segundas ligas inglesas y el día de hoy tenemos a la review de Junior Chamadeau, así que si tú quieres saber el funcionamiento de esta carta, quédate en este video para averiguar porque aquí tenemos a la carta de Junior Chamadeau, un jugador que mide 1 metro con 80 centímetros de estatura, los workets que nos ofrece es un elevado en ataque y medio en defensiva, su pierna preferida es la derecha y nos ofrece un combo de 4 estrellas en movimientos hábiles y 4 estrellas en pierna mala, buen combo para este jugador, ya dicho esto, continuando con este jugador, podemos utilizarlo, como les digo, es muy polivalente, podemos utilizarlo de extremo por derecha, de lateral por derecha, defensa por derecho, o bueno, lateral, vendría siendo el carrilero derecho, defensa derecho, derecho como ustedes lo conozcan, y también medio campista por derecha, tiene muchas opciones para utilizarse este jugador y ya en estadísticas con este jugador tenemos 94 en ritmo, con 96 de aceleración y 93 de sprint, en los tiros tenemos 87 en general con estadísticas muy buenas, en 93 de posicionamiento ofensivo, 93 de posicionamiento ofensivo, W89 en definición y en fuerza de tiro que esperemos que sea muy bien, 87 en voleas y un poco flojo los tiros largos y los penales con 79 y 77 respectivamente, en los pases tenemos 85 en general con 83 en visión, buenos centros de 91, una precisión de tiro libre que es un poco mala de 63, sin embargo tenemos buen pase corto con 88 y un pase largo decente con 80, en efecto tenemos 82 y ya pasando al regate tenemos 85 en general, con 88 en agilidad y 91 de balance que esperemos que sea una buena movilidad para este jugador, reacciones me parece que son malas de 77, control de balón de 84, 86 en regates y mala compostura con 81 para estas alturas de juego, defensivamente tenemos 81 en general, con 80 en intercepciones, 72 en cabeceo, doble 82 en percepción y entradas, percepción defensiva y entradas y 81 en barridas, ya en salto tenemos 82 en general con este jugador, con 73 en físico tenemos 82 en general con este jugador, con 73 en salto, 87 en energía y 81 en fuerza y 78 en agresividad, como ven es estadísticas que puedes utilizarlo para la mayoría de las partes por la banda derecha, de lateral o de extremo donde tú quieres utilizarlo y mi recomendación es que lo utilices con el estilo de química de motor si lo quieres utilizar más ofensivo, pero si lo quieres más defensivo este jugador te recomiendo que lo utilices con el estilo de química de ancla, ya dicho esto los rasgos de este jugador son de saque largo y solidez, ya dicho esto vamos a probar este jugador y ver el funcionamiento de Junior Chamadeu, Y bueno amigos, que opino acerca de Chamadeu, Junior Chamadeu, un jugador que podía ser muy polivalente y todo, pero no deja de ser un jugador de creo que cuarta liga inglesa, una liga así, entonces fue una carta muy genérica, una carta que tiene más desventajas que ventajas, creía que podía tener algo bueno, utilizarlo por todo el sector derecho, de hecho ni pude probarlo por la lateral o por el defensa por derecho, carrilero como ustedes lo conozcan, porque no se incorporaba al ataque, en defensa no hacía mucho, algunas cosas que le pude ver bien, pero de ahí en fuera es una carta muy genérica, hablando meramente de ventajas y desventajas con este jugador, comenzando por el primer apartado, el apartado de ritmo, eso sí, es algo bueno con este jugador, 94 en general que con el estilo de química de motor si no me equivoco queda como con 97, si no estoy mal, y el jugador en ritmo no se nota mal, es una carta que en ritmo está bien y que sí es veloz, ya continuando con el apartado de los tiros, solamente pude marcar un gol y en ese gol solamente sentí bien la fuerza de tiro y el posicionamiento ofensivo, porque ofensivamente se coloca muy bien este jugador, ya que falle las jugadas es otra cuestión que hay que hablar con este jugador, porque la finalización la dejó como una desventaja dado que unas cuantas jugadas sí me falló los goles que podrían haber estado muy marcados, de ahí en fuera la fuerza de tiro y el posicionamiento ofensivo me parece que fueron pues situaciones o ventajas que pude notar acerca de esta carta, ya continuando con el apartado del pase, solamente vería bueno el pase corto, porque es un jugador que no lo hace mal con el pase largo, de hecho a los centros lo veo como una ventaja de este jugador, sin embargo no es un apartado muy fuerte con él, no es un apartado del cual vayas a hacer muchas asistencias, lo traté de utilizar en los tiros de esquina, lo traté de utilizar yéndome por toda la banda y mandando un centro, y la verdad que no cumplió de una muy buena manera, mi recomendación es que hagan un pase corto tratándose de acercar con este jugador y lo hará mucho mejor que con un pase largo. Ya continuando con el apartado de regate, la verdad que cosas que decían, es un jugador que en los regates me parece bueno, tiene estadísticas interesantes, como también puede ser un buen balance, pero es que no solo es tener balance, sino también agilidad, complementar estos dos apartados y ser una carta que se mueva bien, y es algo que le falta sin duda alguna a este jugador. El apartado de regate es donde más desventajas tiene esta carta, la movilidad no es top, es un jugador de metro ochenta que si no me equivoco tiene el tipo de cuerpo average y hace que este jugador no tenga una buena movilidad, como también las reacciones no son de lo mejor con esta carta, es una carta que en reacciones si llega a batallar, asimismo el control de balón no es lo mejor, hay veces que si, se le sale el balón, que lo pierde inútilmente jugadas que un jugador top no te haría, y es una carta que si deja un poco que desear en sus apartados, como también el tema de la compostura. Continuando con el control de balón, cuando le atacas a este jugador se pone tenso y puede perder los balones. Ya aquí arribita mío, bueno por acá arriba es, no, por acá, por acá arribita se encuentra un estilo de química que es el estilo de química de ancla, en dado caso de que ustedes quieran utilizarlo como lateral, no recomiendo que lo utilicen como lateral del todo, pero si quieren utilizarlo es el estilo de química de ancla, porque he estado viendo que lo tapa mi cama, pero ya dicho esto con este jugador, el apartado defensivo y el apartado físico. En el físico no lo siento como una ventaja o desventaja con este jugador, es verdad que no tiene tanta agresividad, pero tiene una fuerza que si lo incorpora bien, de ahí en fuera nada más vi buenas las entradas y es un apartado que solamente vería bueno con este jugador. Asimismo los workheads me parecen buenos para un jugador de ataque. Elevado a un ataque y medio en defensiva me parecen buenos workheads con esta carta y por eso lo pongo como una ventaja. Ya como última desventaja de este jugador son los links, porque tienes que tener muchos jugadores ingleses, algunos iconos y no mucha gente podrá meterlo en sus plantillas. Pero bien dicho esto, pasemos a la última sección, The Junior Chamadeus. Y ya para concluir con esta carta, el precio aproximado del SBC es de 23 mil monedas en PS4 y en Xbox One y de 27 mil monedas en PC. Un precio que me parece muy accesible, mucha gente podrá acceder a él, además si tienes algunas medias puedes ahorrarte unas cuantas monedas y la verdad que es un precio muy bueno para una carta de novena. Ya dicho esto, algunas alternativas que podría ofrecerte sería la carta de Joe Cole en su versión de Trophy Titans, un jugador que tiene estadísticas algo similares, no he probado ni tanto a Saka ni a Joe Cole, pero me imagino que rendirán mejor que Chamadeus. Ya la otra opción es Buka y Osaka, si no me equivoco es Fenómenos de la World Cup, Fenómenos de la Copa del Mundo, que tiene estadísticas interesantes, parecidas a las de Junior Chamadeus, menos físico es verdad, pero pues bueno, tienen estadísticas similares y por eso las pongo como alternativas. Ya en calificaciones finales, a Junior Chamadeus lo dejaré con un 9.3 en RIT. Es el mejor apartado de este jugador, jugador muy veloz que tienes buena aceleración con él y que en el ritmo no te va a fallar. En el tiro lo dejo con un 8.4, en este apartado me parece que Junior Chamadeus deja cosas que decir. El posicionamiento ofensivo y la fuerza de tiro son apartados muy buenos con él, pero apartados como la finalización o como un poco de los tiros en general, sí terminan cosas que decir. Solamente logré marcar un gol y el gol fue de penal, los otros tiros donde estuvo contra el portero los fallaba y tiros como el que vamos a ver aquí abajo son cosas por las cuales le bajo la calificación. Ya con el pase lo dejo con un 8.2, logré hacer dos asistencias con él, pero no tiene tantos apartados buenos, solamente los centros y también el pase corto. Ya con el tema de regate, es el apartado donde más desventajas tiene y por eso lo dejo con un 8.4. Es un apartado el cual tiene cuatro estrellas de movimientos hábiles y sí tiene buenos regates este jugador. Hace bien los regates, sin embargo me parece que estadísticas como control de balón, reacciones, compostura, influyen para que le baje la calificación a Junior Chamadeus. Ya en el tema defensivo lo dejo con un 7.8. Solamente las entradas lo vi como una ventaja al momento de utilizar porque sí, este jugador viene de ser un lateral y tiene algunas fases donde sí llega a defender y ayuda a los laterales mientras él está de extremo. Y es por eso que el 7.8 lo dejo en defensa. Ya en físico lo dejo con un 8.1, un jugador que tiene estadísticas no muy llamativas. Tiene buena fuerza, agresividad no tanto, pero en general el físico es algo completo con este jugador, no muy elevado ni tampoco muy malo. Es por eso que un 8.1 lo dejo con este jugador en el tema físico. Ya continuando con la diversión, lo pondré con un 6.8. Es una carta que la verdad no divierte, es un jugador que no te divierte porque no puedes utilizarlo con 5 skills, no es una carta muy movible, es un jugador que no dispara muy bien, que no marca muy buenos tiros y es por eso que al no marcar goles y al no divertirme tanto con él, lo dejo con un 6.8 en la calificación. Y en calidad precio lo dejo con un 9.5, una carta que yo sí recomiendo que te lo hagas. Yo sí recomiendo que te hagas a este jugador no para utilizarlo de titular ni mucho menos de suplente porque a estas alturas de juego me parece que hay cartas a un nivel superior que este jugador y a un precio similar o más barato que puedes comprar. Sin embargo, esta carta puedes hacértela por menos, por 10.000 monedas o menos y tienes a una media 90 para meter en SBC. Es un jugador que es muy fácil de craftear, es un jugador que mucha gente puede acceder a él y tanto Shamadeu como las otras dos versiones puedes agarrar. No me parece que el Junior Shamadeu sea la mejor versión. No pude probar a la carta que tiene 5 y 4, el medio centro ofensivo, pero pues bueno, mínimo 5 skills divertiría más un poco que este Junior Shamadeu que tiene 4 y 4. Pero bueno, la calidad precio lo dejo con un 9.5, yo sí recomiendo que te hagas este SBC, este SBC, para que puedas tener una media 90 a un precio muy barato. Ya en calificación final lo dejo con un 8.6, una carta que sí cumple para ser una MED, porque de ahí en fuera las estadísticas del juego sí deja cosas que decir. Pero bueno chicos, si les gustó este video ya saben que pueden regalarme su pulgar arriba como también suscribirse por aquí abajito de si mismo activar la campanita de notificaciones para que no te pierdas de las próximas reviews que se vienen en el canal. Una vez dicho esto, no olvides de comentar, ¿qué opinas acerca de este Junior Shamadeu? Si tú agarraste esta opción, agarraste a las otras opciones, comenta que yo te estaré leyendo. Nos vemos hasta una próxima review y hasta un próximo video. Adiós.